Caballero, usted se me hace como conocido. Usted es el... el... Ay, 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 señorazo. Oiga, señorazo, pero uy, no, 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 no. Usted no le entiende lo que está hablando. Uy, no, 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 no. Oiga, don Luis Alfonso, ¿y usted por qué venía tan rápido, pues, hombre? No, 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 no. Es que más bien estoy con una música tan alta, hombre. ¿Y por qué? Estoy contentoso, pasando sabroso. Uy, no, 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 no. Caballero, dame un favor. Permítame, los documentos del vehículo están amables. Muchas gracias. Uy, hermano, pero aquí aparece que está vencido la revisión técnico-mecánica y el seguro también. Y hay que pagarlo. Qué pena con usted, caballero, pero yo no me dejo corromper. Yo soy del glorioso Departamento de Tránsito y Transporte. Le tengo que inmovilizar el vehículo. Y vale un billetico. No me haces falta. Ahí sí queda inmovilizado, caballero, porque es que a mí si no me compra, ahora se puede tomar los tragos que quiera. ¿Quien me vende una cantina? Júcale, quédien surtida.